Bien, muy buenas tardes con todos, bienvenidos al inicio de la tercera sesión de clase del curso de seguridad informática, mi nombre es Miguel Sesto, es docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar a iniciar nuestra sesión de clases de hoy. Ok, les compartí en el grupo precisamente eh links de lo que es el Padlet. Bien, vamos a pasar por aquí con algunas preguntas de error de hielo con el tema. Tema de son delitos informáticos. Muy bien. Bien. ¿Qué entiendes? Por delitos informáticos. A tu criterio. ¿Qué actividades actualizadas en internet? Se consideran delitos. ¿Qué entiendes? Bien, nos vamos a mantener con estas dos preguntas. Por aquí. Y para tener una idea, ah, quiero pasar la parte teórica. Tengo un poco más general de ello. Vamos a poner por aquí que son los delitos informáticos. Bueno, a ver, no hemos continuido, pero. Ahora que habilitré el audio. Bueno, ahora sí está habilitado el audio. Hasta aquí. Uy, qué cosa, no, no escucho nada. A ver. Ya, ahora sí creo. Ahora lo cogemos. Comunidad Carmelista, sean todos bienvenidos al programa tecnología, al día. En este espacio, vamos a explicar los delitos informáticos, ya que es meritorio brindar información acerca de estos. Pues debido a la situación por la cual estamos atravesando, y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las redes sociales y la virtualidad, podemos estar siendo víctimas de algunos de ellos. A continuación, mi compañera Lorena dará a conocer los delitos informáticos más relevantes. Los delitos informáticos son acciones ilegales que se realizan en entornos digitales a través de la Internet. Ante el extendido uso de la utilización de las tecnologías en todas las esferas de la vida y el creciente número de usuarios, la delincuencia también se ha expandido a esa dimensión. Internet es una herramienta esencial para el ser humano. Nuestra vida social gira en torno al computador, el celular o la tablet. Parece una utopía pensar en un mundo sin red, pero éste también ha atraído criminales que quieren aprovecharse de la plataforma y cometer delitos. A continuación los dejo en compañía de Gonzalo. Él expondrá algunos delitos de tipo informático. La pornografía infantil consiste en la utilización de menores de edad para fines sexuales a través del contacto por Internet, celular o cualquier otro dispositivo tecnológico mediante engaños y suplantaciones, cuyo fin es la elaboración de material pornográfico para publicaciones y manipulaciones lucrativas. El ciberbullying consiste en el uso de redes sociales para incomodar o acosar a una persona o a un grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. El grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que en la mayoría de los casos sucede a través de las redes sociales. Para que esto no suceda basta con tomar medidas de prevención y seguridad de navegación en Internet. El fraude cibernético se comete a través del uso de un dispositivo electrónico. La piratería informática es una forma común de fraude. El delincuente usa herramientas tecnológicas sofisticadas para acceder a distancia a un computador con información confidencial. El click hacking es una técnica maliciosa para engañar a usuarios de Internet con el fin de que revelen información confidencial o tomar control del dispositivo tecnológico cuando hacen clic en páginas web aparentemente inocentes. La falsificación de documentos es un delito que consiste en la modificación de archivos laborales, personales, legales, fotos e imágenes que son enviados a través de los correos electrónicos. La invasión de privacidad es básicamente el acto de alguien que intenta entrometerse en la vida personal de otra persona. Esto incluye invadir el computador de alguien, leer su correo electrónico o el seguimiento de sus actividades en línea. El phishing se refiere al envío de correos electrónicos que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza, como bancos, compañías de energía, etcétera, pero que en realidad pretende manipular al receptor para robar información confidencial. Espero que hasta el momento vayamos entendiendo la importancia de estar prevenidos. El phishing consiste en el envío de imágenes o mensajes de texto con contenido sexual a otras personas por medio de teléfonos móviles. Cuando se trata de menores de edad o cuando el adulto no consiente esa actividad, constituye un ilícito penal. El phishing consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta. Este acto delincuencial hace referencia al robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción. Su finalidad es clonarlas para proceder con la artimaña de reproducción ilegal. El software malicioso contiene virus y otros programas indeseados que se instalan en su computador, teléfono o aparato móvil sin su consentimiento. Estos pueden colapsar el funcionamiento de dichos instrumentos y se pueden utilizar para monitorear y controlar la actividad en Internet. La suplantación de identidad es una actividad malintencionada con el fin de cometer algún tipo de fraude u obtener datos de manera ilegal. El ejemplo más típico es crear un perfil falso en las redes sociales para poder comunicarse con otras personas haciéndose pasar por ella. Un troyano es un tipo de virus con el objeto de eliminar ficheros o destruir la información del disco duro. Capturan y reenvían datos confidenciales a una dirección externa, permitiendo que un posible intruso controle en nuestro computador de forma remota. Así damos por finalizado nuestro programa Tecnología al día. Esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos pronto en una nueva emisión. Gracias Comunidad Carmelista. Chao, chao. Bien, ¿no? Entonces, con ello tenemos una pequeña introducción a lo que hace referencia a los delitos informáticos y a todo lo que, pues, abarca esto, ¿no? Entonces, con esto comenzamos en el curso con una idea general de lo que son los delitos informáticos y cuál es el rango que abarca todo ello. Bien, a ver, vamos a continuar. Hay muchas cosas en gran parte hasta teóricas con respecto a ello, ¿no? Bien, a ver, dejamos esto ahí. Por acá vuestras participaciones siguen ausentes. Bueno, entonces, estamos aquí, ¿no? Comenzé a explicar. A ver, delitos informáticos. ¿Qué son los delitos informáticos? Bien. Esto ya es toda aquella acción que se da por vías informáticos. Que tienen como objetivo destruir o dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de internet. La criminalidad informática puede incluir tanto delitos tradicionales como el fraude, el robo, el chantaje, la falsificación o la malversación de caudales públicos. Bien. Y bien, justamente esto es hincapié a una de las preguntas que les he estado realizando. Ok. Justamente de aquí va, por decir así, acá tienes pues algunos puntos más claros con respecto a tu criterio. ¿Qué ideas revisadas en internet se consideran delitos informáticos? Bien, pues, ¿no? Por acá hay unas ideas generales que le puedan aportar a ello. Bien, vamos a ver, vamos con los siguientes. ¿Qué límenes específicos? Eh, tenemos lo que es el fraude, contenido oxeno u ofensivo, y hostigamiento. ¿Tienes informáticos del Perú? Bueno, por acá tengo una pequeña anécdota. Con respecto a ello. Esto lo considero ya más resaltante y relevante de todo este punto, ¿no? Tomar en cuenta. Evitar delitos informáticos. Bien, evitar dar información confidencial por internet. Un punto, muy bueno. Que hay que tomarlo bastante en consideración y en cuenta. Las redes sociales, evitar dar números telefónicos. O en cualquier tipo de medio por internet. Que, pues, no sé, a un grupo de personas o a personas no conocidas. Vamos a hacer así. Publicar claves bancarias. Dar direcciones de ubicación. Evitar tener archivos en los dispositivos con claves de acceso. Otro punto muy, muy delicado. Utilizar claves distintas para cada servicio. Y cámbialas con regularidad. Que es lo más recomendable, asertivamente, para nuestra tranquilidad o para nuestra inseguridad. Bueno, pues, aquí tenemos otra manera, ¿no? Recomendaciones de evitar los delitos informáticos. A un cierto nivel, a una cierta escala. Que tener un efecto, pues, contraproducente por ello. Bien, a ver, más puntos a tener en cuenta. Crear contaseñas difíciles de adivinar. Combinando tantos números, letras, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Evita instalar programas y desconocerse el fabricante. Evita conectarte a redes públicas. Utiliza aplicaciones de seguridad en los dispositivos como antivirus o firework. Evita ingresar a páginas gratis y descargar música, películas, videos o imágenes. Y otro punto que considero que también es indispensable, ¿no? Cuando tomes fotos en lugares de trabajo o estudio, evita exponer los globos. Bueno, esto va bajo el contexto. Si es que se comparte información de manera pública. Hago hincapié a esto. Pues, información a que, pues, en las redes sociales, en el medio que se comparta. Bueno, pues, todos pudiesen tener acceso a ello. Entonces, si me hincapié justamente a este punto con la seguridad. Pues, bastante cuidado, ¿no? No exponer, pues, información sensible a este, esta índole. Especialmente a lo que va la, la recomendación. ¿De acuerdo? Entonces, pues, hay cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Para no tener algún tipo de percance posterior. Con la información que uno comparta, con la información que Pues, pues, puede tomar gente inescrupulosa para hacer, pues, algún tipo de chantaje. O en fin de cosas, ¿no? Extorsiones. O bueno, pues, algún tipo de delito informático. O algún otro tipo de cosa, ¿no? Dependiendo, pues, la sensibilidad de la información y, pues, a la persona, ¿no? Y sobre todo, quien esté detrás de esto con la intención que tenga, ¿no? Prende, pues, la recomendación. Bastante cuidado con la información que uno esté compartiendo. ¿Qué? A ver, vamos a otro punto por acá. Líneas de tiempo de la historia de delitos informáticos. Bueno, esto es interesante, ¿no? Las diferentes Pues, vamos a decir así Personas Que han resaltado en esta área De los delitos informáticos Diferentes las de tiempo Por diferentes actividades Delictivas Que han estado realizando ¿Qué? Bien, pues, a ver, por acá tenemos una Una actividad Bueno, algo parecido a lo que dije, ¿no? A ver, digo, a que son delitos informáticos Bueno, a ver, vamos con ello Ok Vamos a ver, línea de tiempo De Los delitos informáticos Ya, pues, ya que me delineé de tiempo Vamos a buscar cuatro, ¿no? A ver, a ver Pues, estaría bacán Muy bien visto Un documental Pero no va a dar el tiempo A ver Vamos por aquí, entonces Diferencia Entre Hacker Y Cracker Y Cracker A ver, vamos con ello Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Toledo Y hoy hablaremos acerca de los Hackers Y su diferencia con los Crackers En la actualidad Y principalmente En los noticieros Es muy común referirse Con el término Hackers A las personas que han cometido O han hecho Algún crimen cibernético Pero este término Está mal implementado ¿Por qué? Se los explicaré a continuación Existen diferentes términos Para referirse A la persona indicada Que es experta En estos temas informáticos Para ello Es necesario Conocerlos Y saberlos distinguir Aunque parezcan semejantes En realidad No lo son ¿Y a todo esto ¿Qué es un hacker? Un hacker Es una persona Que es experta En el manejo De sistemas informáticos Y que a su vez Se caracteriza Por encontrar Y solucionar Inmulnerabilidades En el sistema E informarlos Para que sean más seguros Por consiguiente En la red Se pueden encontrar Diferentes tipos de hackers Y que a su vez Se pueden clasificar De forma general En dos grandes grupos Que son Los hackers Sombrero blanco Y los hackers Sombrero negro Cuyo origen De estos términos Parece provenir De películas de vaqueros En donde El personaje bueno Utilizaba El sombrero blanco Y el malvado El sombrero negro En fin Los hackers Sombrero blanco Son aquellos Que encuentran Y corrigen Las vulnerabilidades En los sistemas Informáticos Estando siempre En un ámbito Legal Estos hackers Comúnmente Trabajan Para compañías Y protegen Al sistema Informático De los Crackers Que por su parte Lo destruyen De todo Por otro lado Tenemos a los Hackers Sombrero negro Que también son Llamados Crackers Estos Son aquellos Que rompen Todo sistema Informático Creando virus Colapsando servidores Obteniendo información Etcétera Haciendo todo esto De una manera Ilegal Y como ellos quieran Y entre los Hackers Sombrero blanco Y sombrero negro Encontramos los Hackers Sombrero gris Que son aquellos Que mediante El conocimiento En los sistemas Informáticos Crean las vulnerabilidades Con el propósito De notificar Al administrador Que su sistema Ha sido vulnerado Para luego Ofrecer Su reparación De algo Que el mismo Violó Esto Por un precio Razonable En distintas páginas De comunicación Se ha encontrado La indignación Por parte De los programadores Que alegan El uso incorrecto De los términos Hacker Y cracker Debido a que Cuando ellos Laboran Como hacker Los consideran De malvados Hecho que no es así Explicado anteriormente Por esto Ellos sugieren Que el término Hacker Sea solo válido Para los sombreros Blancos Y que el término Cracker Sea solo válido Para los sombreros Negros También existen Otras clasificaciones De los hackers Pero esta vez De forma particular Como los Activistas Los Prehacker Los Lember Y Los Nearby Conociendo Las diferencias Entre hacker Y cracker No nos queda más Que empezar a emplear Estos términos De forma correcta Para poder identificar Aquellas personas Que son Expertas En estos temas Informáticos Mi nombre es Gabriel Taleno Y nos vemos en un nuevo video Chao, chao Hoy en día La mayoría De nuestras acciones Las realizamos Vía digital Claro Está muy cierto ¿No? La mayoría De las cosas Que no se puede hacer En la actualidad Es vía digital Pues tanto como La clase Como el compartimiento De información Y muchas cosas No Gracias por ver el video. ¿Qué tan seguros estamos entre toda esa multitud? ¿Alguno de esos tan conocidos hackers podrá atacarnos? Antes de alarmarnos, tenemos que entender qué es un hacker. Por lo general, al escuchar la palabra hacker, tú o algún conocido lo habrá asociado a ciberdelincuentes. De hecho, hasta la propia RAE lo define como un pirata informático. Sin embargo, esto no es tan cierto. La segunda definición que encontramos es más aceptada y acorde a la realidad. Nos habla de aquella persona que investiga un sistema informático para avisar de sus fallos y desarrollar técnicas que lo mejoren. Es aquella persona experta en el manejo de ordenadores y está destinada a la seguridad. Por otra parte, sí encontramos otro tipo de persona que se llegan a conocer comúnmente bajo el nombre de cracker. Ahora bien, ¿qué es un cracker? Cracker es aquella persona experta en el manejo de ordenadores y destinada a la seguridad informática, pero con una pequeña diferencia al hacker. Este intenta vulnerar los sistemas de seguridad creados por los hackers para cometer actos ilícitos. Ahora mismo, debes estar algo confundido. Por su misma definición, hacker y cracker tienen mucha similitud entre sí. Entonces, ¿qué es lo que los diferencia? La respuesta es sencilla, pero bastante relevante. Y se puede definir en una sola palabra. Ética. Es sabido que los hackers tienen un código ético que no poseen los crackers. Estos últimos se sirven de cualquier situación y medio para conseguir su objetivo. Un claro ejemplo. Vamos aquí a una pequeña pausa. Un momentito, sí por favor. A ver. Por aquí me solicitaron una aplicación que usan descargar, pero bueno, por motivos... Como salgo, ¿no? Cuando trabajamos con la aplicación de Mega, solo nos brinda... O es un parámetro muy breve, muy corto de espacio para descargar información, ¿no? Bueno, justamente voy a ello. Por eso, ¿no? Esperan un instante, por favor. Por aquí, apoyar a alguien. Tiene que existir una aplicación. Y vos, por azar, pues, no puedes descargarlo de Mega. Que bueno, con una manito con ello. Esta es nuestra limitación de Mega, pues, queda al tope. O estamos en clase, pues, se nos satura. Bueno, en este caso, sí, no tengo inconveniente con mi Internet. Más tranquilo en ese aspecto, sin duda. Bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Un momento, por favor. Casi me desvío el link. Me desvío el link. Estoy ganando. Bien, ahí va. Bien. OK. Una captura de evidencia esto. Un momento. Bien. Bien. Ya, listo, ahí lo dejo hacer su labor esto, disculpe la pausa. Ahora sí, a ver, la tomamos unos minutos antes de esto. Ahí está, mi camarita, para que todos ver, ¿no? Y aprovecha de hacer ese comentario, ¿no? Es interesantísimo esto, justamente la diferencia entre un hacker y un cracker es lo que se llama ética. ¿De acuerdo? ¿Qué es ética? Pues, digamos, así en resumidas palabras, los principios morales, el respeto hacia la privacidad ajena, el respeto hacia el espacio ajeno, el respeto hacia la información ajena, entre muchas cosas más que abarca lo que es ética, ¿no? Por ejemplo, trabajar profesionalmente bajo criterios, eh, morales, sociales, políticos, eh, judiciales, eh, informáticos, y todos los aspectos, el cual, pues, no atende contra la integridad y el bienestar de los demás. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que sea equitativo y justo en todos los aspectos mayormente posible, dentro del rango y criterios de la persona que, pues, trabaja bajo su ética. Entonces, se denomina bajo ética profesional, bajo los, eh, los puntos y principios cual esa persona, o ese grupo de personas, o esa empresa, va a trabajar bajo la responsabilidad de la información a tratar, o bajo, pues, los criterios que tiene a tratar con respecto a algún punto, o muchos puntos, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia entre el hacker y el crack. Hay ética, o sea, hay respeto con la información que va a captar con respecto a lo que él puede lograr o obtener o conseguir en ese transcurso, ¿no? Los hackers tienen un código. Y eso es lo que justamente hace referencia. El código, el respeto que hay con la información que se va a generar. Bueno, a ver, seguimos viendo. Perdón. Estos últimos... Me pasó acá la pausa de pantalla. A ver, le doy aquí unos minutos antes nuevamente. A lo mejor, tomate acá. Definir en una sola palabra. Ética. Es sabido que los hackers tienen un código ético que no poseen los crackers. Estos últimos se sirven de cualquier situación y medio para conseguir su objetivo. Un claro ejemplo de esto puede ser Kevin Mitnick, llegado a conocer como el fantasma de los cables. Este personaje público se ganó la clasificación de cracker a pulso. En los años 90 se dedicaba a vulnerar sistemas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Sí, ese mismo, el de las estrellitas en la bandera. Por lo cual, fue arrestado. Después de su liberación en enero del 2000, empezó a trabajar como consultor de seguridad informática para grandes compañías mundiales, ganándose así también un nombre en el área de los hackers. De hecho, existen varios tipos de crackers. Interesante, ¿no? Eso es lo otro que tiene que ser hincapié. Yo sí quiero comentar varias cosas interesantes. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas, llámosla así, ¿no? Es la de Israel, ¿no? Muchos informáticos, siendo mucho más específico en el contexto, que comienzan como cracker. ¿Por qué razón? Pues, a lo mejor, pues, llámoslo así, ¿no? La manera más útil posible. Curiosidad, en la curiosidad de entrar, pues, ven que pueden conseguir dinero fácil, pueden conseguir información confidencial, y pueden a lo mejor tratar o publicarlo, la manera más útil posible, luego, por curiosidad, ¿de acuerdo? Si gracias a un sistema, o, miren, lo más sencillo, tienes acceso a alguna información confidencial, sea de un abogado, sea de un doctor, sea de un psicólogo, sea de, no sé, de un banco, cualquier entidad, una empresa. Con el hecho de tomarse información, ya eso, es un delito informático que se sitúa en el grupo de hackers. Bueno, pero, pues, es una casualidad, ¿vale? Voy a un X lugar, ¿no? A comer algo, a comprar algo, y encuentro, pues, ¿qué digo? Su aleta, su pendrive, un papel que tiene unas cuentas, y varios correos, y algo así, ¿no? Voy a la información de un link de una página con unos pasos y unas indicaciones, y, bueno, lo tomo, vaya curiosidad, ¿qué será eso, ¿no? ¿Quién dejó ahí? A ver si era útil, no será útil, para ver, pues, ahí lo deshecho, ¿no? ¿O quién es eso? Y, pues, ves que es algo que relativamente llama tu atención, estos son enlaces, son cuentas, ¿no? Bueno, pues, vale, voy al ordenador, lo chequeo, lo tanteo, y veo que hay mucha información importante, relevante, y a lo mejor voy al punto, ¿no? La cuestión es cómo se vuelve un hack. Y ves que hay cuentas con información, no sé, pues, muy delicada, que tú puedes, tú lo puedas hasta vender de una otra manera, ¿no? O lo más sencillo, ¿no? O lo más viral, vamos a decir así, porque hay cuentas que tú puedes hacer transacciones, todo, y está disponible las cuantas transacciones, y se da la buena subvención, pues, no sé si por la economía, o la pandemia, les vaya bien o no, pero es un factor, eso digo, lo más trivial posible, es un factor que todos, pues, uno, no es mi cuenta, no sé quién será, tampoco me compete, que es lo que veo, y eso es justamente lo que viene a la cuestión de la ética, ¿no? Al punto de la ética. Digo, una vez, claro, no me compete porque no es mío, pues, tampoco, como no me compete no es mío, y así tenga problemas de conmigo, ¿no? ¿Para qué voy a tomar algo que no es mío? Simplemente, desecho esto, cierro las cuentas, veo curiosidad y todo, hasta ahí, estás tratando como un hacker, ¿de acuerdo? O sea, que hay ingresado por una casualidad, o sea, por tus conocimientos, porque la jueza es un hacker, ¿de acuerdo? De bolsillo, vamos a decir, porque es algo pasajero, puntual que pasa, y pues, te indico, pero has hecho algo por el estilo, baja aquí algo, porque te han dado los datos, pero bueno, en fin, de casualidad, pero en fin, ahora, si eso llama la curiosidad, rompe tu ética, decir, bueno, pues, no es mi información, no son mis cuentas, no es relativamente importante para mí, más este, como algunos lo ven, es una casualidad del destino, es una suerte que me brinda espontáneamente el cosmos, como quieran llamarlo, si, pero es la perspectiva, ok, o simplemente ves que esto es una fortuna que se me da, por un buen dharma que tengo, un buen karma que he tenido, como lo quieras ver, desde el punto de vista místico, si lo quieres hacer, y la cuestión que por a veces razones que te pongas en la cabeza, te infliges y pues, como te dicen, hurtas esta información, o hurtas el dinero, pasándole una cuenta, después otra cuenta, o pues vamos a decir, se puede pues retirar esto de un otro modo, o enviar una cuenta N, para que nadie se, pues esa cuenta N, pues tú, lo, pues, vamos a decir así, retiras, y eliminas la cuenta, o no lo usan más, es el momento de pues, hacer una inspección, que ahora sí, ¿no? Posiblemente, lo depositan a la cuenta, y punto, pues, de la cuenta a la cuenta, a la cuenta, y esto va a ser un pasaje, y de vuelta. Recuerda esto que al hecho, de infringir, y romper la ética, ya estamos, o ya se está volviendo, esto es un dibujar, que no un crack, va a un pequeño paso, ¿no? Y justamente ese de mi comentario, que si, no, muchas personas comienzan como un crack, por la curiosidad, por ver, eh, las cosas que pueden lograr, y ver que, pues a lo mejor nadie lo pueda detectar, vaya, ¿no? Como si puedo curiosizar, donde me da el gusto, ver todo lo que quiera, hacer lo que quiera, y nadie me va a decir nada. Y bueno, cuando el momento llega, pues, ¿no? Y lo detectan, estas personas toman decisiones, por lo que decir, pues, las entidades, eh, cuáles, pues, vamos a decir, todos, llevan a, a la ley, trata con ellos, bueno, usted tiene un potencial amplio, ¿sí? Y eso es admirable, y es puto, y las cosas como son. Si usted lo encerramos, perdemos un potencial amplio, que nos puede servir para muchas cosas. Listo, señor, vamos a hacer un acuerdo con usted. Usted trabaja para nosotros, bajo nuestra vigilancia, pero todas esas cosas que usted hace, lo va a seguir haciendo, en el caso, no lo impedir, pero usted no va a entrar a robar, o a meterse, o a usar información que no le compete, y divulgar, usted va a ver, y va a revisar, va a seguir buscando, lo que usted desea buscar, para encontrar cuáles son las debilidades, que esos sistemas, eh, tienen, para que usted pueda ingresar, como, pero en su casa, como se dice, dicho así, puede ingresar tan fácilmente, o pueda vulnerar dicha seguridad que tiene. Y nosotros, y usted informarnos a nosotros, cuáles son esas vulnerabilidades que presentan, para poder, poder dar una solución, o usted también, vinierta a la solución del caso, si está en sus posibilidades, ¿no? Pero básicamente es, eh, indicar cuáles son las vulnerabilidades que tiene, y pues, de hecho, si encuentras la vulnerabilidad, vas a encontrar, cómo podrías tomar en cuenta, ello, ¿no? O cómo evitar, esas vulnerabilidades sean tan, eh, obvias. son las cosas que hacen muchos crackers, en algún momento, también, siendo el nivel de conocimiento que tengan, ¿no? Si ven que es un hacker, pues, vamos a hacerlo así, en PIDICOM, le dan tanta importancia, dependiendo del caso, repito, dependiendo del caso, es que le quite la consideración, o el grado de conocimiento que tiene entrenado, es un comentario, ¿vale? Vamos a ir escribiendo, con respecto a este comentario, haciendo una previa a lo que va a venir ahora. Entre los más conocidos, podemos encontrar, Pirata, su actividad consiste, en la copia ilegal de programas, rompiendo sus sistemas de protección, y licencias, luego distribuye los productos, a través de internet, CDs, u otros medios. Leimer, se trata de, a ver, a ver, esto primerito, ¿no? Internet, CDs, u otros medios. A ver, de los más conocidos, podemos encontrar, Pirata, su actividad. Ya. Sobre esto, se debe hacer hincapié algo, bueno, no sé cuál sea vuestra opinión de ustedes, pero sobre esto, tengo una opinión muy personal. Bien, voy a morar acá, esperando vuestras intervenciones, no sé, cuándo, quererán participar de ustedes, pero bueno, a ver, este ejemplo, constructivo de esto. ¿No es que quiere, hay que echar de mano a algo, para nada, contrario? Considero muy, muy útil esta página. Yo pongo un ejemplo, porque lo veo de esa manera, personalmente. También intercambios virtuales, por ejemplo, ¿no? Esta página, personalmente, me, me aporta mucha información, de muchos tipos, pueden ver ustedes acá, toda la información que te puedo aportar. Y vamos al punto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resaltar acá? Por ejemplo, voy a lo que son softwares. Ya. Y a lo mejor no estamos buscando un software, porque tenemos una tarea, una clase, un tema, pero si me entiendes, cuando tengo un tema, voy a hacer un software, pues, que sea más actual. ¿No? Por ejemplo, voy al caso, comentando esta página, y me pongo a buscar, a ver, a ver, un montón de programas, no todos los conozco. A ver, por ejemplo, ya tengo acá, Microsoft Office 2021 Pro Online, instalador, herramienta para descargar, instalar y activar. Acá viene la parte de lo que dice, justamente, de los piratas. Esta página no es la pirata, o sea, es un ejemplo, lo que hace presentar el contexto que vemos. Bien, te descarga, el programa que permite descargar online. Y su respectivo activador. ¿Sí? Bueno, hay que no descargar, porque ya les comenté, no estoy usando acá, lo que es mega. Igual. Pero es un pequeño ejemplo, ¿no? Constructivo. O sea, si yo no quiero decir por eso, que le esté, y dando que está mal, ni traigo. Eso no quiero ayudar, y aporta, en muchas cosas, conectas un programa, y no lo puedes, pues, conseguir. Ahora, que tú vayas al contexto de activarlo, y ahí, justamente ya, pues, el reto, es justamente entrar a este punto de ser pirata, que el pirata justamente coincide en eso, ¿no? Descargar una aplicación y compartirla por internet, y, pues, con otros objetivos o fines, bueno, ya se va a otro contexto. ¿Sí? Bien. Bien. como les decía, ¿no? Bien. Entonces, pues, esto es algo, pues, hay en grandes cantidades en internet, pues, lo que es bastante de criterio, pues, ustedes puedan considerarlo, ¿no? Lo quiero decir así. ¿Por qué? Bueno, en fin, el hecho de conseguir un programa, pues, no siempre es tan fácil. A veces sí, a veces no. Lo que yo creo que sea difícil, va a ser un programa, ni para nada. Pues, lo que sí, aquí trato de, de decirles es que, pues, depende bastante, el hecho de buscar una información, y que vamos a encontrar, lo que necesitamos, o como lo que no necesitamos, pues, varía, varía bastante ello. Por ese aspecto, ¿no? bueno, entonces, bien, pues, acá vemos de qué va esto, cuál es el rol que tiene. La actividad consiste en la copia ilegal de programas, rompiendo sus sistemas de protección y licencias, luego distribuye los productos a través de internet, CDs, o otros medios. Leimer, se trata de personas con... Bueno, entonces, bueno, lo más, lo más típico en internet, en internet, claro, son los que se denominan piratas informáticos, y, pues, con ellos, no tiene el preámbulo a esto, ¿no? Bueno, pues, el hecho de conseguir información en internet, repito, ¿no? Es muy práctico en muchas cosas, hace todo, pues, si necesitas un programa, pues, no lo encuentras al alcance tan sencillamente, por alguna u otra razón, y, pues, requieres de ello, o más aún, requieres un programa para trabajarlo, pues, ¿qué le digo? De un determinado tiempo, un tiempo indeterminado, pues, necesitas tener una preactivación de ello, ¿no? Y lo útil que tiene esto, el poder conseguirlo por este medio, muy práctico, Y es, a ver, vamos a ir ahora con lo que son los LAMER, hay que cambiar totalmente el contexto. LAMER, se trata de personas con poco conocimiento en informática, que consiguen e intercambian herramientas no creadas por ellos, para atacar ordenadores, son personas que ejecutan aplicaciones sin saber mucho, ¿qué es lo que hacen? Causando grandes daños. Bueno, entonces, pues, los LAMER, que son las personas que básicamente, vamos a llamarlo así, clasificarlo como son, personas empíricas, porque, bueno, tienen la remota idea de lo que hacen, o cómo funciona, pero, bueno, tenemos que decir, si buscan en internet alguna información, de un programa, ven, ah, este programa está interesante, champucean, así como que, vamos ahí a tantear, ¿qué es esto? Ah, bueno, me salió algo, bien, no me salió, me da igual, bien, al lado, pues ya, eh, suelen, eh, qué les digo aquí, alardear, de las cosas que les ha salido bien, porque por realidad, como vemos, no tiene la remota idea de cómo salió, pero bueno, salió, y ponenle, pues a la reina que son muy buenos en algo, y eso, bueno, algunos a mi alrededor, si me he tenido la oportunidad, la segunda gente, con muchas personas así, ok, que suelen ser, podemos llamar así, las personas que presumen de mucho, en la verdad, pues no son, ni están parados, porque salen dos, tres cosas, muy llamativas, muy interesantes, bueno, creo que lo saben todos, pero no es así, ¿no? Y por si acaso, este contexto no se trata de ser humilde, o no, o no ser arrogante, no, no, el contexto trata simplemente que, pues, no tiene la remota idea de un programa, una aplicación, y por azar, después lo consideramos buscando en internet, ya, tanteamos un video, ah, que este programa te permite entrar en la red, y a ver cuánto tráfico hay en una red, por ejemplo, ¿no? y bajo esos tráficos, que vamos a llamar así, las puertas, ¿ok? O las puertas no, pero las puertas, que tú puedes testear en internet, puedes chequear, y con esos puertos, verificarlo en otra página, y saber, qué hace esa página, qué, esa página, claro, que contiene esa página, y qué hace el usuario, con ello, básicamente, ¿qué haces tú? Saber a dónde ingresa el usuario, a qué tipo de páginas ingresa, es una cantidad de llamados, o de paquetes enviados a tal puerto, puedes saber, con qué constancia esta persona ingresa a tal página, entonces, por ver esos pequeños detalles, ¿no? que un programa te pueda, eh, permitir, pues ya se la dan a la red, de que son hackers, que son lo máximo, por esto, o algo, porque los programas, te, te dio alguien, muy, eh, que dio, alguien con mucho conocimiento en informática, en telecomunicaciones, ¿no? Que quiero compartir un video, explicándote paso a paso con ciertos programas, porque está haciendo, pues, vamos a decir, una clase de auditoría de redes, ¿de acuerdo? La auditoría de redes, básicamente, ¿qué es? Pues es un proceso en el que, cuál se da para saber, qué es lo que está pasando en esta red, puede ser que una empresa, que se recibe, le está hackeando, si las personas, o los trabajadores, que realmente hacen lo que tienen que hacer, pues se dedican a hacer, pues, cualquier cosa en internet, menos trabajar, o en qué, eh, qué cosas en internet, o sea, conecta, sea, remotamente, o sea, pues, a lo mejor presencialmente, y es lo que hacen, a su hora de trabajo, pero justamente lo que hacen ya, pues, vale, meter, instalar los programas, o meter los programas en el ordenador, tal vez con su consentimiento, a decir, sin consentimiento, ¿de acuerdo? y eso, pues, es lo que le digo, ¿no? Te enseñan, pues, uno que previene internet, como un ejemplo, y porque ellos ven estos videos, y saben, pues, qué cosas hacen estas personas, en el, el transcurso de su navegación en internet, pues, ya, pues, ya la realidad, que lo saben todos, que pueden saber, y identificar, y bla, 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 solamente porque ve el programa, hace dos pasos que le dijeron, y bueno, vaya, le va bien, no saben ni idea de que es un puerto, simplemente, ellos dicen, toma este punto, toma estos números, que son los puertos, le envío a tal lugar, y ya está, así que referencia, ¿a qué me refiero con puerto? Por aquí, que no me entiende, vaya, ¿qué es eso, no? Es esto, básicamente, esto es PDI, PID, perdón, O PID, PID, puerto, PID, estos son los puertos, esa es la referencia, entonces, lo que se trata como un programa, es decir, de estos puertos, todas las computadoras tienen, para trabajar con internet, hay que trabajar con un puerto, para buscar información, hacer un servicio, de acuerdo al puerto, te viene un servicio, de acuerdo al servicio, puedes saber de qué va a ir, ¿eh? Es decir, esto es una variedad de puertos, es como decir, tú quieres llegar a tal lugar, necesitas ir a un parámetro, bueno, un puerto es un parámetro, tienes que saber de qué va a la zona, ¿no? ¿A qué va el lugar? ¿Qué es lo que encuentras ahí? Y bueno, eso es lo que hace, digo, por testear esto, y ver, pues, de qué va al puerto, vayas a las antenas, de que lo saben todos, es un ejemplo muy puntual, que les puedo decir acá, de lo que es un gandar, ¿no? Ya, a ver, me pregunto en un instante, acabe aquí, al fin de descargar esta aplicación, ¿sí? Ahí está. A ver, me permite un instante, a esto va acá, voy a subirla a la, a mi cuentita de Drive, y ya, super, ¿no? Eso lo compartiría, pero, pues, yo le digo, pues, es un jugador personal, y pues, tampoco es el caso, ¿no? De poder venirme aquí a divulgar, pues, esta información de, de tal persona, no es el caso, ¿dónde está la ética? Por ejemplo, esa es parte de la ética, ¿no? Si alguien te pide algo, pues, bien, bueno, que sea algo confidencial, quien te pide que, le apoyes con un favor, y pues, la información, eh, respecta a ello, eso es lo que, se denomina ética. Bueno, a ver, un momentito, voy a ingresar acá, a mi puente de Drive, y a subir este video, este video, este programita que gusta, que le comparta, acá, bueno, es un programa descargado, le pude apoyar, y bien, ¿no? Completar, completar la ayuda. Bien, a ver, aquí, voy a escribir una carpeta, 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 y ya, ahora acá, vamos a cambiar unas cosas, ya, ya, pongo un nombre, bien, a ver, espera un momento, voy a subir el archivo, y ya está, bueno, siempre que hago, si vamos a enviar evidencias, pues, como una costumbre, ¿no? he hecho que haga esto, aunque ni metida, pues, igual, yo lo hago por inercia, porque pues, la evidencia, básicamente, muestran, pues, lo que estás haciendo, ¿no? Una evidencia, básicamente, así que, no es una clase esto, pero, la evidencia que sí, que leo que voy a apoyarle, y ahí va el apoyo, ¿no? Listo, así que, bien, esto queda ahí, siguiendo la aplicación, vamos por acá, y queda, creo que ahora sí, esto continúa con el video, no hay más pausas, que las que hacer acá, ah, cierto, cierto, perdón, última pausa, quería compartirle el enlace, lo que le, estoy ayudando por aquí, a ver, un instante, bueno, esto con ello, a ver, por acá, a compartir este enlace, y ya está, quedó ahí, a ver, por acá, ajá, y ya está, y ya está, Ya, voy a poner sol bases ahora Bien, a ver, vamos acá entonces Ahí estamos Prickers Son los crackers de las líneas telefónicas Se dedican a atacar y romper los sistemas telefónicos Ya sea para dañarlos o incluso realizar llamadas de forma gratuita Trishers Su traducción al español es la de basurero Y como su nombre dice, se trata de esas personas Que buscan en la basura y en las papeleras de los cajeros automáticos Para conseguir claves de tarjetas, números de cuentas bancarias O información secreta para cometer estafas y actividades fraudulentes Por último, encontramos a los insiders Son los crackers corporativos Empleados de las empresas que las atacan desde adentro Por lo general, por motivos de venganza Entonces, ahora nos podemos hacer una idea Que hacker es aquella persona que tiene estudios avanzados Y aprovecha esos conocimientos Para mejorar la seguridad informática de un sistema o de una red Es capaz de fabricar su propio código de programación para arreglar fallos Entiende a la perfección lo que está haciendo Y su labor es la de construir Por otra parte, cracker es aquella persona Que utiliza programas diseñados para conocer la vulnerabilidad del software Encontrar sus puntos débiles Y de esta forma poder acceder a ellos Un dato curioso es que por norma general El cracker no suele tener muchas habilidades para crear programas Por ello, utiliza aquellos que han sido diseñados por otras personas Para su propio beneficio Su labor es más de destruir que de construir Ahora ya sabes Que a diferencia de lo que se cree normalmente Hacker no es aquel villano que está esperando por obtener tu información Sino aquel que utiliza sus habilidades Para proteger dicha información Por el contrario, sí debemos cuidarnos de los crackers Aquellos piratas informáticos dispuestos a hacer lo que sea Por su beneficio propio Si te gustó el vídeo, dale Bien, interesante, ¿no? Como ello, pues Me ayuda a obtener Contextos mucho más puntuales Hermosa, a ver, ¿qué nos dice por acá? Hacker Si fuera la primera vez que escuchas la palabra hacker Y decides buscarla en internet para ver qué significa ¿Qué encontrarías? Pues algunos titulares de prensa como Así pueden hackear el cajero mientras estás sacando dinero Así atacan los hackers a las instituciones financieras Sí, lo cual, esto, pues, como ya hemos visto Y estamos viendo, pues, es un error total de definición Pero, pues, pago al puto Si comercializa esto ¿Es comercial? No hacemos solamente es comercial Aunque erróneamente la información Pero es comercial Hackers atacan hospitales de España Y exigen bitcoins en medio del coronavirus Y si buscas las imágenes que Google te recomienda Verás unas cuantas capuchas y salas oscuras Que transmiten mal rollo Parece claro que los hackers son peligrosos atacantes informáticos Y hay que huir de ellos, ¿no? Pues nada más lejos de la verdad En realidad, los hackers son bastante diferentes a como nos los pintan Y, creedme, os encantaría tener uno cerca de vuestro ordenador ¿Por qué? El problema está en que esas búsquedas que os he enseñado antes Hacían un mal uso de la palabra hacker En vez de decir hackers, deberían hablar de crackers Y es que, aunque suenen parecido, son conceptos muy diferentes Esta confusión es comprensible hasta cierto punto Los hackers y los crackers trabajan con las mismas técnicas Ambos perfiles tienen grandes conocimientos en informática Que usan para descubrir vulnerabilidades de ciberseguridad En las redes y los sistemas informáticos Pero aquí viene la diferencia fundamental Que es la clave de todo este follón ¿Qué hacen unos y otros tras descubrir esas vulnerabilidades? En el caso de los hackers Las comunicarían al responsable del sistema Para que éste las busque solución Incluso pueden llegar a colaborar con él Para arreglar el problema Este tipo de colaboraciones son habituales Incluso algunas empresas ofrecen dinero a aquellos hackers Que descubran una vulnerabilidad importante En cambio, un cracker no diría nada Y se aprovecharía del fallo para lanzar un ciberataque Robar datos O cometer cualquier tipo de ciberdelito Si aún así crees que puedes seguir liándote con ambos términos Puedes emplear otras palabras para referirte a unos y a otros A los hackers también Bien, acá se me viene a la mente un ejemplo muy puntual ¿No? Vemos que constantemente El robo de información El robo de datos Como lo indican ellos Bien, pues a ver Vamos por una casuística ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Estos hackers Podrían sacarle Provecho A ellos ¿No? Estos crackers Por dicho ¿Cómo podrían sacarle provecho a ellos? Bueno Pues una manera muy sencilla Vamos a decir así ¿No? Tenemos un conjunto de empresas Que venden Vamos a ver Por ejemplo A ver Eh Seguros ¿Sí? Seguros de vida Seguro de carro Seguro de un nuevo tópico Por ejemplo ¿Sí? Entonces dentro de ellos Tienen pues su cartera de clientes Pues como que se A quienes se les va a llamar Con quienes se va a comunicar Quienes son Etcétera ¿No? Bueno Entonces Pues lo que son estos Crackers Es ingresar Justamente A Revisar O inspeccionar Este conjunto De información Quienes son Sus clientes Que están en cartera De lista de espera Para una futura Pues Comunicación Vamos a decir así O para pues Para cerrar ventas ¿No? De la manera más útil Posible de datos Y bueno Pues lo que hacen estos Señores Pues es más ni menos Que Ingresar Pues nuestra cartera De clientes Y pues Llevárselo Para que Posteriormente Pues lo puedan vender A A la competencia Vamos a decirlo así Así de sencillo Así de fácil Con un ejemplo Eh Productivo De lo que hacen estos Respectivos Hacke Con información Capturada ¿No? Bueno Pues Avitamos El ejemplo Bueno Entre tantas cosas ¿No? Se pueden hacer Con la información Que se consigue De una empresa De una entidad De acuerdo Al tipo de información Que se puede obtener También se les llama Investigadores De ciberseguridad O sombreros blancos Y a los crackers Ciberdelincuentes O sombreros negros Da igual Cuál de ellas uses Pero mejor Usarlas bien Porque no debe de ser Agradable Que te confundan Con un delincuente Cuando eres Todo lo contrario Y si a ti te ha parecido Agradable este vídeo Déjanos un me gusta Y comenta Si has visto alguna vez Que se emplease mal El término hacker También te invitamos A suscribirte a nuestro canal Para no perderte Ningún vídeo Sobre motor Ciberseguridad Y tecnología Bueno Qué interesante Vamos a ver qué podemos Encontrar para acá Que nos pueda Ir a reforzar Nuestro tema Bonito A ver qué hablamos De informática Sí No me voy a llevar La La atención Lo que es Aplicación En lo personal Bien Bien A ver Vamos a hacer Crackers Famosos Tenemos bastante Idea De que ello A ver Por acá A ver Vamos a hacer Un poquillo de historia Por acá Hoy en la actualidad Existen personas Con las cuales No deberías meterte Ya seas una persona normal Una figura pública O hasta un gobierno entero Bienvenidos a esta nueva sección Donde hablaremos De este tipo de personas Llamadas comúnmente Como hackers O crackers La diferencia Entre uno Y el otro Es que el primero Alude a la capacidad De introducirse En sistemas informáticos Ajenos Y el segundo A quien lo hace De manera O con fines Un poco más Ilícitos Abriremos esta sección Con uno de los Hackers Y crackers Más famosos De la historia Kevin Mitnick Nacido El 6 de agosto De 1963 En los Estados Unidos Al momento de su arresto Era el más buscado Criminal informático De los Estados Unidos Su apodo fue Cóndor O el fantasma De los cables La carrera informática De Mitnick Comenzó a temprana edad A los 15 años Ya evadía El sistema De tarjetas perforadas Utilizadas para el transporte De autobuses En Los Ángeles De golpe Podría montar Cualquier autobús En el área metropolitana Utilizando hojas De transferencia Que encontró En la basura A los 16 años Rompió la seguridad Del sistema administrativo De su colegio Pero no lo hizo Para alterar sus notas Solo lo hizo Como un simple reto Y solamente Quería observar La red ¿Se dan cuenta? A lo que hacía referencia En resumen ¿Qué es lo que Comienza a ser un Cracker? Pues Todo no sé Como les decía Al principio Curiosidad Por eso Está interesante Cómo comenzó Sus actividades Es de lo más Inocentemente Por decirlo así O por pura curiosidad ¿No? Interesante La diferencia Entre uno Y el otro Es que el primero Alude a la capacidad De introducirse En sistemas informáticos Ajenos Y el segundo A quien lo hace De manera O con fines Un poco más Ilícitos Abriremos esta sección Con uno de los Hackers Y crackers Más famosos De la historia Kevin Mitnick Nacido El 6 de agosto De 1963 En los Estados Unidos Al momento De su arresto Era el más Buscado criminal Informático De los Estados Unidos Su apodo Fue Condor O el fantasma De los cables La carrera informática De Mitnick Comenzó a temprana edad A los 15 años Ya evadía El sistema De tarjetas Perforadas Utilizadas Para el transporte De autobuses En Los Ángeles De golpe Podría montar Cualquier autobús En el área Metropolitana Utilizando hojas De transferencia Que encontró En la basura A los 16 años Rompió la seguridad Del sistema administrativo De su colegio Pero no lo hizo Para alterar sus notas Solo lo hizo Como un simple reto Y solamente Quería observar La red Su bautismo Como infractor De la ley Fue en 1981 Junto a dos amigos Entró físicamente A las oficinas De Cosmos De Pacific Bell Era una base De datos Utilizada Por la mayor parte De compañías Telefónicas Norteamericanas Una vez Dentro de las oficinas Obtuvieron la lista De claves de seguridad La información robada Tenía un valor Equivalente A los 200 mil dólares Fueron delatados Por la novia De uno de los amigos Y debido a su minoría De edad Una corte juvenil Solamente los sentenció A tres meses de cárcel Y un año Bajo libertad condicional Sus objetivos Iban creciendo A cada paso Y en 1982 Entró ilegalmente Vía modem A la computadora Del comando De defensa aérea De Norteamérica Antes de entrar Alteró el programa Encargado De rastrear La procedencia De las llamadas Y desvió El rastro De su llamada A otro lugar Un año más tarde Fue arrestado De nuevo Cuando era estudiante De la universidad Del sur de California En esta ocasión Entró ilegalmente A ARPANET La predecesora De internet Y trató De acceder A la computadora Del pentágono Lo sentenciaron A seis meses De cárcel En una prisión Juvenil De California Posteriormente Buscó trabajo En lo que mejor Sabía hacer Y solicitó empleo Como encargado De la seguridad De la red Del banco Y el banco Lo rechazó Por sus antecedentes Penales Ese mismo año Inició el escándolo Que lo lanzó A la fama Durante meses Observó secretamente El correo electrónico De los miembros Del departamento De seguridad De MCI Communication Y Digital Corporation Para conocer Cómo estaban protegidas Las computadoras Y el sistema telefónico De ambas compañías Junto a su amigo Lenny Ambos crackers Querían obtener Una copia Del prototipo Del nuevo sistema Operativo de seguridad Llamado VMS El personal De seguridad Se dio cuenta Inmediatamente Del ataque Y dieron aviso Al FBI Y comenzaron A rastrear A los crackers Mitnick Fue un mal cómplice Trató de echarle Toda la culpa A Lenny Y Lenny Lleno de rabia Y frustración Confesó todo Al FBI Ambos crackers Fueron acusados Ante un juez federal Por causar daños Por más de 4 millones De dólares Por el robo Del sistema operativo Este caso Produjo revuelo En los Estados Unidos No solo Por el hecho Delictivo Sino por la táctica Que utilizó La defensa Su abogado Convenció al juez De que Mitnick Sufría una adicción Por las computadoras Algo así Equivalente A la de un drogadicto Un alcohólico O un apostador Gracias a esta maniobra De la defensa Mitnick Fue sentenciado A solo un año De prisión Y al salir de allí Debía seguir Un programa De 6 meses Para tratar Su adicción A las computadoras Durante su tratamiento Le fue prohibido Tocar una computadora O un modelo Y llegó a perder Más de 45 kilos En verdad Este tipo Era un adicto A las computadoras Para 1991 Ya era el cracker Que había ocupado La primera plana Del New York Times Y uno de sus reporteros John Markov Decidió escribir Un libro Al estilo Cyberpunk Narrando las aventuras De Mitnick Tras concluir Su programa Mitnick Comenzó a trabajar En una agencia De detectives Pero pronto Se descubrió Un manejo ilegal En el uso De la base De datos Y fue objeto De una investigación Por parte del FBI Quien determinó Que había violado Los términos De su libertad Condicional Allanaron su casa Pero había desaparecido Sin dejar rastro Alguno Ahora Mitnick Se había convertido En un cracker Prófugo Tras convertirse En prófugo De la justicia Cambió de táctica Y concluyó Que la mejor manera De no ser rastreado Era utilizar Teléfonos móviles De esta manera Podría cometer Sus fechorías Y no estar atado A ningún lugar Fijo Pero para ello Necesitaba obtener Otros programas Que le permitieran Moverse Con la misma facilidad Con lo que lo hacía En la red telefónica Y ahí Cometió su más grave error Logró entrar A la computadora De otro hacker Tsutomu Shimomura Físico computacional Y experto En sistemas De seguridad Y además Un excelente hacker Para muchos El mejor Pero era De los chicos buenos Ya que cuando Hallaba una falla De seguridad En algún sistema Lo reportaba A las autoridades Y no a otros Crackers Él notó Que alguien Había invadido Su ordenador En su ausencia El intruso Le había robado Su correo electrónico Software para el control De teléfonos móviles Y varias herramientas De seguridad De internet Allí Comenzó la cuenta Regresiva Para Midnick Shimomura Se propuso Como orgullo personal Atrapar al cracker Que había invadido Su privacidad Midnick Había creado Una cuenta fantasma En ese proveedor Para lanzar Ataques Hacia una docena De corporaciones De ordenadores Entre ellas Motorola Y Apple Shimomura Descubrió Que Midnick Había creado Un número móvil Fantasma Para acceder Al sistema Y después De dos semanas De rastreos Determinaron Que las llamadas Provenían De Carolina del Norte Shimomura Se comunicó Con el FBI Y estos enviaron Un grupo de rastreo Por radio Shimomura De ahora en adelante No era más Que un espectador Privilegiado El FBI No pensaba Ser una entrada Violenta Porque no creía Que Midnick Estuviera armado Pero tenían Que actuar Muy rápido Porque sabían Del daño Que este hombre Puede causar En un solo minuto Con un ordenador Se acercaron Se acercaron lentamente Hasta la entrada Del apartamento De Midnick Y anunciaron Su presencia Y si no les abría En la puerta En cinco segundos La echarían abajo Midnick abrió La puerta Con toda calma Y el FBI Procedió a arrestarlo De regreso A su hotel Shimomura Revisó El contestador Telefónico De su residencia Y se quedó Desconcertado Cuando escuchó La voz de Midnick Quien le había dejado Varios mensajes Con acento oriental En tono de burla El último de estos mensajes Lo había recibido Ocho horas Después de que Midnick Hubiera sido arrestado Cómo se realizó Esa llamada Aún es un misterio Tras su puesta En libertad En 2002 Kevin Midnick Se dedica A la consultoría Y el asesoramiento En materia de seguridad A través de su compañía Midnick Security La vida De Kevin Midnick Y en especial La persecución Que condujo A su captura En 1995 Han dado lugar A multitudes De libros Y otro material De ficción Hasta aquí El video de hoy ¿Qué te pareció Esta historia? Un hacker Contra un cracker Vaya Esto parece Una historia De ciencia ficción Bueno Si te gustó El video Dale like Y suscríbete También nos gustaría Que aquí abajo Nos pusieras En los comentarios De qué cracker O hacker Te gustaría Que habláramos después Y bueno Muchas gracias Interesante A ver Por aquí Los No Este video No Me gusta el tema Pero A ver Vamos a buscar Más Más No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, voy rápido, voy a puntuar su video. A ver. Varios videos interesantísimos de ellos. Gracias por ver el video. 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 6. Michael Calce. En sexta posición tenemos a Michael Calce, mejor conocido como Mafia Boy. El día de San Valentín del 2000, con apenas 15 años de edad, lanzó un ataque que afectó a eBay, Amazon y Yahoo, bloqueando los servidores. En el camino, provocó que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, convocara a una cumbre de seguridad cibernética en la Casa Blanca y donde se acordó que no descansarían hasta que Mafia Boy fuera detenido. Cuando la policía, la policía finalmente lo arrestó, estaba en una pillamada en casa de un amigo, comiendo papitas y viendo la tele. Actualmente trabaja en una empresa de seguridad informática. 5. Lloyd Blankenship. Alias Dementor. Es actualmente programador de videojuegos. Pero hace tan solo unos años, solía ser miembro de un grupo hacker denominado Legion of Doom. En 1986, fue detenido y estando en prisión, manifestó su vocación por las letras al escribir La Conciencia de un Hacker. También redactó los códigos para el juego de Cyberpunk, el cual fue confiscado por el servicio secreto por considerarlo como un manual para el crimen computacional. Las ideas de Blankenship sirvieron como fuente de inspiración para el film Hackers. 4. Adrián Lamo. El pirata cibernético de origen colombiano que reveló a las autoridades estadounidenses, quien filtró la información a Wikileaks, es mejor conocido como el hacker vagabundo. Esto debido a que todos los delitos por él cometidos, tales como introducirse a la red de Microsoft o incluirse en la lista de expertos del New York Times, fueron realizadas desde redes públicas como cibercafés o bibliotecas. Otro de sus trabajos conocidos fue la detección de fallas de seguridad en las redes de Fortune 500. Tras declararse culpable, el joven tuvo que pagar una multa de 65 mil dólares, seis meses de arresto domiciliario y dos años de condena condicional. En la actualidad, se desempeña como periodista. Es tanta su fama en el medio informático que hace un par de años, la productora del actor Kevin Spacey grabó un documental sobre su vida. 3. Kevin Paulson. Mejor conocido como Dark Dante, en 1990 hackeó al FBI y obtuvo algunas grabaciones secretas. Además, con ayuda de unos amigos, tomó el control de las líneas telefónicas de estaciones de radio en Los Ángeles para hacerse ganador de dos carros Porsche, viajes y dinero en efectivo. Llegó a aparecer en el programa de televisión, Misterios sin Resolver, lo cual lo llevaría a ser reconocido, denunciado y atrapado. Una vez sin libertad en el año 2006, colaboró en la detección de 744 abusadores de niños a través del sitio MySpace. Actualmente trabaja en la revista Weird como periodista y editor. 2. Kevin Mitnick. Este hacker norteamericano conocido como El Cóndor fue considerado el criminal informático más buscado de la historia por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Obtuvo esta fama tras vulnerar los sistemas de seguridad de importantes firmas como Motorola o Nokia y robar sus secretos corporativos durante los años 80. Mitnick ya se infiltraba a las computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos a la edad de 16 años. Uno de los crímenes más famosos de su juventud fue el robo del software de la empresa Digital Equipment Corporation, con un valor de más de un millón de dólares. Fue apresado y recluido en prisión bajo estrictas medidas de seguridad dada su supuesta peligrosidad. Actualmente posee una empresa de consultoría dedicada al asesoramiento de sus clientes en lo concerniente a seguridad informática y se ha convertido en orador en conferencias de seguridad y hacking. 1. Eugenio Mihailovich Bogachev. Actualmente el ruso Eugenio Mihailovich Bogachev es el ciberdelincuente más buscado del mundo, acusado de ser el cerebro de Zeus, un virus troyano capaz de robar contraseñas y preguntas de seguridad para hacerse con el control de cuentas bancarias. Simplemente en Estados Unidos ofrecen nada menos que 3 millones de dólares por cualquier tipo de información que conduzca a su arresto, ya que se le cree responsable de haber robado más de 100 millones de dólares desde el 2009. A pesar de los daños realizados, no se puede negar que tiene una mente brillante. La forma en que CryptoLocker secuestra la información es toda una innovación dentro del mundo de la criminalidad electrónica. Extremadamente inteligentes es como podríamos definir a estos y muchísimos más Crackers. Pero como siempre decimos, ¿qué sería del mundo si estas grandes mentes utilizaran todo ese conocimiento y todas sus habilidades en pro de la humanidad? Sin duda, el mundo sería un mejor lugar. ¿O no lo crees? ¿Qué te han parecido? ¿Ya conocías sus historias? Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compas... Mira, bueno, interesante la cantidad de historias que podemos ver por aquí. Ya, ahora vamos a cambiar las medidas de seguridad. Informática. ¿Qué nos recomiendan por acá? Esta idea me parece muy interesante. Sé que lo vi en un tiempo. Vamos a deslice el video. Tendré un correo electrónico. Medidas de seguridad informática. La calidad... Bueno, está muy bajo. Las medidas de seguridad informática son medios utilizados para reducir... Vulnerabilidades de los activos. La probabilidad de ocurrencia de las amenazas. Y el nivel de impacto en la organización. Si el nivel estimado de un riesgo es muy bajo, este puede ser aceptado por la organización. Si el nivel de riesgo es demasiado alto para aceptarlo, deben tomarse medidas para... Mitigarlo, prevenirlo o transferirlo. Dichas medidas pueden provenir de uno o varios tipos de control, los cuales se clasifican en medidas activas y pasivas. Las medidas activas son aquellas que se emplean diariamente y se ejecutan en todo momento. Existen dos tipos importantes, las cuales son... Medidas de prevención. Se refiere a contraseñas, actualizaciones de seguridad, copias de seguridad periódicas y políticas implementadas. Medidas de detección. Te ayudan a descubrir riesgos en el sistema a través de firewalls, detección de intrusiones y análisis con antivirus periódicos. Las medidas pasivas o correctivas entran en acción para mitigar los efectos de un incidente una vez que ha ocurrido. Algunos ejemplos son... El uso de antivirus para desinfección del sistema. La restauración de copias de seguridad de los datos o del sistema operativo. Si la organización no cuenta con la capacidad para implementar las medidas de seguridad necesarias, contrata los servicios de un proveedor especializado en seguridad informática que se encargue de hacerlo. Toma en cuenta que la seguridad de la información es la prioridad fundamental en tu trabajo diario. Bueno, lo principal, a ver, copia de seguridad. Vamos por ello. Tanto en Windows 10 como en Windows 11, la copia de seguridad completa es una de las mejores formas de proteger todos tus archivos. Hablamos de fotos, vídeos y documentos importantes. Así como la propia configuración como tal del sistema. De esta manera te aseguras no perder nada en caso de posibles fallos de tu ordenador, problemas a la hora de actualizarlo o ataques de malware. Es ideal para esto. Por eso te voy a explicar ahora paso a paso cómo realizar esa copia de seguridad. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Morales y esto es The Beta Windows, donde encontrarás a partir de ahora los mejores tutoriales para sacarle todo el partido a tu ordenador. Por eso, para no perderte futuros vídeos como este, te animo a que te suscribas por aquí debajo al canal y no te olvides también de darle a la campanita. Y ahora sí, comenzamos. Vamos a ello. Para realizar una copia de seguridad completa en Windows 11, ve al buscador de la barra de tareas y escribe panel de control. Incluso la nueva versión se mantiene. Aquí tendrás que buscar sistema y seguridad y aquí vas a encontrar un montón de apartados, pero el que nos interesa es el de copia de seguridad y restauración. Si te fijas, en la parte de la izquierda vas a encontrar dos opciones, crear una imagen del sistema y crear un disco de reparación del sistema. Pues bien, pulsa en el primero, crear imagen del sistema. Una vez pulses, ya estás viendo, se te abrirá una ventana emergente en la que te da las tres opciones disponibles en las que puedes hacer esa copia de seguridad. En un disco duro, que es donde la vamos a hacer, pero también en uno o más DVDs o finalmente en una ubicación de red. Y ahora sí, asegúrate de que tienes el disco duro conectado mediante USB a tu ordenador. De esta manera te aparecerá como opción para realizar esa copia de seguridad precisamente en esta unidad. Una vez decidido y de garantizar un espacio suficiente de memoria, pulsa en siguiente. Finalmente te avisará de que se hará una copia de seguridad de la partición del sistema EFI, del propio sistema C y del entorno de recuperación. Por cierto, justo debajo del nombre del disco duro, te va a mostrar también cuánto almacenamiento va a ser necesario para realizar la copia de seguridad. Si no lo tienes, vas a comprobar que te va a dar error, porque no tienes espacio suficiente. Si es tu caso, tendrás que hacer una buena limpia en el disco duro hasta conseguir ese espacio y poder volver de nuevo aquí para realizar la copia de seguridad en este mismo disco duro externo. O bien utilizar otro disco duro que tenga más espacio, que también puede ser otra opción. Y la mejor manera de liberar espacio es utilizando este vídeo que te dejo por aquí, porque estoy seguro con el que vas a liberar el suficiente espacio como para poder realizar esta copia de seguridad. Así que échale un vistazo que te va a venir muy bien. Y listo, una vez tengamos la memoria suficiente, tan solo tendrás que dar a realizar esa copia de seguridad. ¿Cuánto tardará? Bueno, pues dependerá de todo lo que tengas guardado en las distintas particiones. En mi caso ha durado poco, porque es verdad que en este ordenador no tengo prácticamente nada, pero aún así tarda un ratito. Así que paciencia. Después de completarse, ya tendrás esa copia de seguridad de todo el sistema con todo el contenido del disco duro principal. Y por supuesto, mientras que se realiza la misma copia, puedes seguir trabajando, así que sin problema. Una vez completada la copia de seguridad, extrae el disco duro, si es la opción que has usado, y guárdalo. Por supuesto, no es la única opción que nos ofrece Windows 11 para realizar una copia de seguridad. La anterior está centrada en recuperar el propio sistema y la segunda, que es la que te voy a comentar ahora, en poder recuperar archivos individuales. Ahora te contaré cómo realizar esa copia de seguridad, pero si te va siendo útil este tutorial, ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen me gusta por aquí debajo, que no cuesta nada. Y lo que te decía antes, la opción más fácil de realizar una copia de seguridad en Windows 11 es usando la nube de Microsoft. Sí, OneDrive. Es una función que encontrarás en el menú de configuración, en el apartado de cuentas, y finalmente, en copia de seguridad de Windows. Desde aquí podrás hacerla y usar, como digo, OneDrive y la cuenta de Microsoft. En el apartado de administrar la configuración de sincronización, podrás administrar la copia de seguridad. Es decir, elegir aquellas carpetas que quieres sincronizar con tu cuenta en la nube de Microsoft. Sinceramente, la manera más rápida y sencilla de tener todo sincronizado, al menos lo más importante que tienes guardado en tu ordenador. Y además, de manera automática y en todo momento. El siguiente paso, como no puede ser de otra manera, es restaurar esa copia de seguridad. Y eso te lo explico paso a paso en este vídeo que te dejo por aquí para que le eches un vistazo. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola a todos, estimados amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que todos bien. En este vídeo vamos a ver cómo habilitar los puntos de restauración del sistema en Windows 11. Algo muy importante y que siempre recomiendo cuando instalamos nuestro sistema operativo recién. Es un año. A ver, programas para backup. A ver, algo ligerito. Coge de seguridad, coge de respaldo. Atención, porque tus archivos podrían estar en peligro. Hace unos días realizamos una encuesta a nuestros suscriptores donde les preguntamos cada cuándo realizaban un backup. Y vaya que las respuestas nos asustaron, ya que la mayoría de nuestros suscriptores nunca habían hecho un backup de sus archivos. Por ello, creo que lo más buscado en YouTube son videos para poder recuperar tus archivos. Pero mejor, ¿por qué no atacamos el problema desde la raíz? Y sí, ya que con un simple clic, tus archivos estarán seguros. Por eso, el día de hoy te quiero presentar los mejores programas gratuitos para realizar backups. Si tú ya sabes cómo realizar backups, seguramente te interesará saber cuáles son los mejores programas. Para los que no saben qué es un backup, un backup es una copia de algo. Por ejemplo, un archivo importante o varios archivos importantes, como fotos, música, videos, documentos, etc. Y es muy útil, ya que hay miles de cosas que pueden salir mal en una computadora, como pueden ser virus, error en el disco duro, la PC no prende, en fin, miles de cosas que pueden hacer que pierdas tus archivos para siempre. Para eso, es el backup, ya que con él puedes copiar desde un archivo hasta un sistema operativo completo y lo puedes guardar en un CD, una memoria USB, un disco duro externo e incluso en la nube. Cada cuando se deben hacer backups cada que realices cambios importantes en tus archivos. Dicho esto, te puedo recomendar los 5 mejores programas gratuitos para hacer una copia de seguridad o mejor dicho, un backup. 1. Easy Use Todo Backup Free Este es un programa con una versión gratuita que tiene de todo. Backups de archivos, discos, el sistema completo, clonación de discos, discos de recuperación de arranque, con tantas opciones puede intimidar un poco. Pero no te preocupes porque no es nada difícil de usar. Si necesitas hacer copias de seguridad y disponer de muchas opciones, esta es tu mejor opción. 2. Comodo Backup Esta es una de las herramientas más potentes ya que es muy flexible y puedes almacenar las copias de seguridad en tu disco local o mandarlo directamente a la nube de Comodo. La edición gratuita viene con 10 GB de almacenamiento online. Los backups se pueden además programar y se pueden usar en segundo plano. Además, los archivos se pueden comprimir y encriptar. Número 3. AOMEI Backupper Standard AOMEI Backupper Standard es una herramienta para hacer backups con un buen diseño y fácil de utilizar. Es capaz de sincronizar archivos, imágenes de disco o imágenes del sistema completo, clonar el disco duro o crear un disco de rescate de inicio para emergencias. Puede realizar copias de seguridad automáticamente cada día ciertos días de la semana sin tener que hacer nada. Número 4. Cobian Backup Este es un programa con muchas herramientas para respaldar tus archivos del sistema operativo en la misma computadora o en otra computadora de tu misma red. Este programa utiliza muy pocos recursos y puede ejecutarse en segundo plano en tu sistema realizando copias de seguridad automáticamente y guardándolos en la carreta en modo original. Número 5. Google Backup & Sync Una opción más moderna y menos tradicional que te va a permitir hacer copias de seguridad en la nube. Ojo, la cantidad de archivos que vas a subir dependerá del espacio que tengas contratado. Solo una parte es gratis. Esta es la herramienta perfecta para hacer copias de seguridad de tus archivos disponible en la nube. Como puedes ver esta es nuestra lista de los mejores programas para realizar backups de tus archivos. ¿A ti cuál te gustó más? ¿O nos faltó mencionar alguno? Déjamelo en la cajita de comentarios para nutrir más este video. Muchísimas gracias a todos por el apoyo al canal. Yo soy Máser. Bueno, pues a ver, vamos a dejar a este punto los videos. Bueno, veo que pues las participaciones hoy ya no son ausentes. Bueno, de igual manera. Voy a guardar la evidencia del caso. A ver, si la veo, voy a actualizar primero. Eh, creo que no. No había participación en qué parte de ustedes hoy día. Bueno, vamos a guardar esto. ¿No? Dale, escritorio. Bien, cerro esto ya. Bien, a ver, esto. Vamos a guardar aquí. Una tarde de prudencia domingo. Perfecto, no. Ya estamos. Ah. Vamos a hacer tres. Bien, vamos a ver, vamos a pasar a vuestras asistencias. Esto ya, pues, vamos a completar con ello ya nuestra respectiva sesión de clases del día de hoy. Bien. Entonces, bueno, por aquí terminamos nuestra grabación. Nos quedamos con las asistencias. Gracias a todos. Cuídense hasta la siguiente sesión de clase. Gracias. Gracias. Gracias.